Por la situación especial que todos estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19, se informa que desde el jueves 19 de marzo de 2020 y hasta que logremos superar esta crisis mundial, la publicación de las videoclases Class4Clip tiene una periodicidad mayor a la que la habitual de una por semana. Quedémonos en casa. Bienvenidos a Class4Clip, su aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 6.5, Sustitución Polialfabética Algoritmo de Villaner. Esta clase pertenece al módulo 6 dedicado a los algoritmos de criptografía clásica. Puedes ver un temario más detallado de estos 11 módulos en la URL que se indica en el archivo Presentación PDF. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cordiales saludos. Vamos a comenzar la clase de hoy dedicada al cifrado por sustitución polialfabética Algoritmo de Villaner. Nuestra agenda es la siguiente. Comenzaremos por la cifra por sustitución polialfabética Soluciona la vulnerabilidad de la cifra monalfabética. 2. La figura de Blaze de Villaner. 3. El cifrado y la tabla de Villaner. 4. Características de la cifra de Villaner. Y por último, haremos un par de ejercicios de cifrado y descifrado de Villaner con el software CryptoFascals. ¿Cuál era el problema que tenía la cifra por sustitución monalfabética? Como por ejemplo, el cifrado del César. Utilizaba un solo alfabeto descifrado. Como veis aquí arriba, de todo tenemos un alfabeto del texto en claro, de la A hasta la Z. Trabajamos en módulo 27 en español, porque trabajamos solamente con las 27 letras del alfabeto. Y codificamos la letra A como el 0, la B como el 1, la C como el 2 y la Z como el 26. No tiene ninguna fortaleza codificar las letras con números distintos a los que están aquí indicados. Es decir, si yo en vez de la A pongo el 0, pongo la A el 18, la B el 19, la C el 4, la D el 8, la E el 0. Va a dar exactamente lo mismo, porque estos sistemas de cifras se atacan o se pueden romper o criptalizar mediante estadísticas del lenguaje o mediante ciertas características matemáticas, como veremos en el cifrado de matrices. Con lo cual, el hecho de codificar de forma distintas las letras A, B, C, D no trae, como digo, ninguna fortaleza extra al cifrado. No añade absolutamente nada. Con lo cual, por simplicidad, hacemos, como digo, la letra A, la B y la C con la codificación que ya está indicada. Si el cifrado es del tipo simple, como sería el cifrado del tipo César, aquí está la ecuación, como veis, C sub i es igual a mi más b, módulo 27. Es decir, el elemento C sub i del tipo de gama, el elemento 1, 2, 2, 3, 4, va a ser el elemento mi del troncaro, es decir, la letra 1, letra 2, letra 3, ¿de acuerdo? Más un desplazamiento b, que puede ser cualquier número dentro de ese módulo 27. Como los números del módulo 27 son del 0 a 26, la letra B puede tener cualquiera de esos valores. Lo que sucede es que, en este caso particular, no usaremos la letra B igual a 0, porque entonces, si os fijáis, si B es igual a 0, C sub i sería igual a mi, es decir, el texto, ¿vale? Iría en claro, no se cifraría. Pero sí puedo usar B igual a 1, 2, 3, 4, hasta 26. ¿Por qué motivo? Porque, como la operación es de suma, el inverso aditivo siempre va a existir. Es decir, si yo tengo el criptograma C sub i, ¿de acuerdo? Y lo que quiero buscar ahora es el texto mi, encontrar el texto en claro, lo que tengo que hacer es que si he desplazado más B espacios a la derecha, en el caso del cifrado, tendré que entonces ahora desplazar menos B espacios a la izquierda en el cifrado. Es decir, usar lo que se conoce como el inverso aditivo, o lo que sería el complemento al cuerpo. El complemento del número 3, en el caso del César, en módulo 27, es igual a 24. Con lo cual, yo podría, en descifrado, poder hacer, pues, el criptograma menos 3, o el criptograma más 24, porque llego exactamente al mismo número o clase de equivalencia en módulo 27. ¿Por qué motivo? Porque el 24 más 3 es igual a 27. Y 27, módulo 27, me da igual a 0, que es la identidad de la suma. Es decir, el inverso aditivo siempre va a existir. Entonces, en este caso, si usamos B igual a 3, que es igual al César, y el 3 es igual a la letra D, es como si yo estuviera anticipando como es aquí. Este es un ejemplo de cifra por sustitución del tipo César. Si le sumo siempre 3, ¿vale? Más 3, más 3, más 3, más 3. Es como si tuviese aquí una clave muy larga, como es aquí abajo, que estos son letras D. Cada letra D es igual a 3, con lo cual, pues, la P le sumo 3, la O le sumo 3, la R le sumo 3, ¿vale? Y me va a dar, entonces, un tipo de gama. Lógicamente, lo busco a módulo 27. ¿Para qué? Para que me salgan números entre 0 y 26, y sean números que se puedan, ¿vale? De representar como letras la A, el 0 es la A, el 1 es la B, y lógicamente el 26 es la Z. ¿Cuál es el problema? Y que podéis ver aquí fácilmente. Es que el lenguaje va a ser muy redundante. Da igual que el lenguaje sea el español, el francés o el inglés. El lenguaje es muy, muy redundante. Habrá letras mucho más frecuentes que otras. Y entonces, si en este caso veis el ejemplo, ¿vale? El texto que está puesto como texto en claro, aparece la E muchas veces, ¿vale? Aparece 8 veces la letra D, y si la E yo la atipo con la letra D, que es el número 3, la E es el 4. Si le sumo la D, que es el 3, 4 más 3 es igual a 7, y veo que el código de la 7 es igual a H, ¿de acuerdo? El código de la 7 es igual a H, con lo cual, cada letra E del texto en claro se va a satisfacer como H. Lógicamente, si en el texto en claro tengo 40 veces la letra E, y esa letra S se satisfa como H, yo tendré 40 letras H del criptograma. Y es cosa de ver cuál es la letra más frecuente del criptograma, para poder saber que esa letra E o la letra A tendríamos una pista bastante grande. Bien, esto se puede de alguna forma enmascarar algo, si en vez de hacer un cifrado nada más que por desplazamiento, hago lo que se llama un cifrado del tipo afín, que ya en su momento haremos una lección cuando corresponda, en donde el criptograma C sub I sería igual a un valor de multiplicación A, que se conoce como decimación, y ese valor de multiplicación A lo multiplico por el código de cada letra, M sub I, la letra 1, 2, 3, 4, que tiene un código distinto, y lo desplazo B. Como veis aquí sí que B podría valer de 0 a 26, sin ningún problema. Pues ya tengo un valor de A que lo que realmente será distinto de 1. Lo que sí es cierto es que este número A no puede ser cualquiera. Como estoy multiplicando, y luego para poder descifrar a partir de que tocaba encontrar el mensaje MI, en algún momento tendré que multiplicar por el inverso, porque estará prohibido dividir por A dentro de un módulo. Con lo cual el A que estoy aquí multiplicando tendrá que tener un inverso multiplicativo. Para que el A tenga un inverso multiplicativo en módulo 27, pues entonces este número A no tiene que tener factores como 27. Y como 27 es 3 elevado al cubo, 3 por 3 por 3, entonces este número A, si estoy trabajando en módulo 27, no puede ser el número 3, ni el 6, ni el 9, ni el 15, ni el 24, ningún número que tenga factores con 3. Porque entonces, en ese caso, yo sí podría cifrar multiplicando por A, pero no podría decifrar multiplicando por el inverso de A. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque está prohibido dividir en las operaciones de aritmética módula, como veremos en la matemática discreta. ¿Qué va a suceder con el histograma de las frecuencias del criptograma? ¿Qué va a hacer con este histograma? Va a cambiar en función de que la cifra sea del tipo sustitución simple, o sea del tipo afín, como veremos en la próxima diapositiva. Aquí tenemos el caso típico de un conjunto de párrafos, cada uno de 30, 40 palabras, 50 palabras, en donde ya se manifiesta de forma bastante clara la redundancia del lenguaje. Y como veis, hay una letra que siempre aparece con bastante frecuencia, que nuevamente es la letra E, otra que aparece un poquitín más abajo, de un 11%, de un 13%, que sería la letra A, luego una entre un 9 y un 10%, que sería la O, y luego otra entre un 8 y un 9%, que sería la S. Bien, entre la E, la A, la O y la S, lógicamente en función del texto podrán cambiar, ¿no? Es posible que un texto, la A sea más frecuente que la E, ¿vale? En algunos casos incluso que la O sea más frecuente que la E, pero lo normal es que ese texto es relativamente grande, como digo, dos o tres párrafos, y cada párrafo que tenga unas 50, 60, 80 palabras, pues entonces se manifiestan de forma tremendamente cara las estadísticas del lenguaje. Por lo tanto, ¿qué sucedería si yo hago una operación de desplazamiento puro, que está aquí indicado, C sub i es igual a mi más b? Sencillamente lo que va a suceder es que este histograma que está aquí se va a desplazar, ¿vale? Si yo desplazo más 1, b igual a 1, esta letra A que está aquí con 11% se va a ir aquí, ¿vale? Al fondo de todo. Con lo cual se va a desplazar hacia la izquierda a la derecha en función del desplazamiento b que yo use. Si no uso una operación de desplazamiento puro, de cifra, sino que uso una cifra del tipo afín, como veis multiplicando por A y desplazando B, Entonces, ¿qué va a suceder en el histograma? Que los valores que están aquí van a aparecer, pero no en este mismo orden. Es decir, no habrá aquí, como ves aquí, una alta, o aquí una muy baja, una mediana, una mediana, y luego otra muy alta. No, van a estar cambiados de sitio, Pero, lógicamente, ahora una con un 13 por 6%, otra con un 11 por 8%, otra con un 9 por 2%, otra con un 7 por 98%. Lógicamente, los mismos números van a estar, pero en lugares distintos. Con lo cual, también me será tremendamente fácil más o menos ubicar dónde está puesta la letra A, dónde está puesta la letra E, y con eso, con esa ayuda, plantear ecuaciones y resolver el desplazamiento B y resolver la multiplicación o decimación A. Es decir, las estadísticas del lenguaje se manifiestan de una forma tremendamente patética en el histograma, y entonces será muy fácil atacar. ¿Cuál es la solución? Pues lo tenemos bastante fácil, ¿verdad? La solución, en vez de, ¿vale? Utilizar una misma letra o un mismo desplazamiento, más 3 en el caso de César, lo que voy a hacer es que en vez de usar, ¿vale? como desplazamiento D, 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 D varias veces el número 3, voy a usar desplazamientos distintos, ¿vale? Fijaros qué sucedería si yo al texto en claro, como vimos en el caso anterior, ¿vale? Yo debajo del texto en claro lo que pongo es una clave. Por ejemplo, pongo la clave, como veis ahí en la figura a la derecha, pongo la clave Terco. Quiere decir entonces que la primera letra del texto en claro, ¿vale? La voy a cifrar con la letra T. Es decir, el texto en claro tendrá una letra que tendrá un código, la T es otra letra que tendrá otro código, hago la suma, módulo 27, y me sale otra distinta. La segunda letra del texto en claro la voy a cifrar con la letra E de Terco. Con lo cual, como veis, cada vez estoy usando un alfabeto distinto. En la primera letra, cifro con el alfabeto de la T, en la segunda con el alfabeto de la E, en la tercera con la R, en la cuarta con la C, y la quinta con la O. Una vez que se me acaba la clave Terco, ¿qué tendría que hacer? Volver a repetirla. Bien, estos sistemas llamados cifrados polialfabéticos de Billener tienen lo que se llama un cifrado del tipo periódico. Es decir, la clave se va repitiendo. En este caso, si la clave es Terco, pues yo voy repitiendo Terco, 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 hasta que se termine el texto en claro. Bueno, si esto hacemos una similitud con los sistemas de cifrado moderno, pues se puede decir que los sistemas, en este caso monográmicos, de cifrar letra a letra, en criptografía moderna, se llaman sistemas de cifrado en flujo. Yo cifro bit a bit o byte a byte, ¿vale? Cada bit del texto claro, o cada byte del texto claro, con una secuencia de bits que va cambiando con el tiempo, pero en sistemas del tipo clásico se aceptaba que esa secuencia cifrante o esa clave K, en este caso Terco, fuera periódica, se repitiese, en los sistemas de tipo modernos está completamente prohibido. En los sistemas de tipo modernos, yo tengo que generarme una secuencia de clave supuestamente aleatoria o pseudo aleatoria de ceros y unos que van cifrando el mensaje. Sencillamente hay que ver a fondo en el tipo XOR, ¿vale? Aquí en vez de un XOR, usamos una operación del tipo suma, ¿vale? en módulo 27, pero aquí la clave se va repitiendo. En los sistemas de tipo modernos, si queremos hacer un símil de esto con sistemas modernos, sí lo hay, con sistemas de tipo flujo, pero aquí en sistemas modernos la clave no puede ser periódica. La clave tiene que ser más grande, ¿vale? o con mayor cantidad de bits que el mensaje. ¿Qué va a suceder entonces si yo utilizo una clave como Terco, ya con 5 caracteres, con 5 o 6 letras, por ejemplo, una clave murciélago, que tiene 10 letras distintas y todas distintas? Pues entonces va a suceder que si yo tengo ya una clave con 6 o 7 letras, las estadísticas del histograma que aparece ahí del texto cifrado, pues prácticamente va a ser relativamente plana. Es decir, las letras muy frecuentes que se cifraban siempre de una forma constante en el criptograma, ahora se van a cifrar de forma distinta. ¿Por qué? Pues yo tengo muchas letras, muchas letras E en el texto en claro y mi clave es murciélago. ¿Qué va a suceder? Algunas letras E en el texto en claro se van a cifrar con la letra M, otras con la U, otras con la R, otras con la G y otras con la O. Por lo cual entonces esa letra E que tenía una gran importancia en el texto en claro luego se va a ver difuminada en el criptograma. Y va a suceder justamente lo contrario. Las letras poco frecuentes como veis hay en el histograma que está a la izquierda en donde veis la W, la X y la Y que como veis tienen las frecuencias muy bajitas menos, menos de un 0,5% pues esas sencillamente por azar van a comenzar a aparecer bastante más. Con lo cual en el fondo al utilizar un sistema del tipo polioalfabético lo que estoy haciendo es que las letras muy frecuentes su manifestación en el criptograma se va a haber reducido y las letras poco frecuentes su manifestación en el criptograma se va a haber fortalecido. Y entonces tendré una especie de criptograma del tipo plano en el caso de las frecuencias y será muy difícil poder encontrar la A, la E, la O, la S y entonces poder hacer un ataque llamado criptoanálisis. Bien, pues esto era en el tiempo como digo del 1500 a 1800. Lógicamente hoy día con ordenadores lo hacemos tremendamente sencillo y en la próxima clase de la semana que viene haremos un ataque mediante un método conocido como Karsisky y vais a ver que en cosa de nanosegundos lógicamente lo rompemos sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero eso es ya la lección de la clase que viene. Aquí lo que nos interesa es saber cuáles son las características que tiene el cifrado de Villaner y por qué motivo duró tanto tiempo. Duró 277 años en que fue inexpugnable. De hecho se conocía como la cifra indecifable porque no había quien pudiese atacarlo porque no sabía dónde poder encontrar como digo esas manifestaciones de la redundancia del lenguaje en el pictograma. ¿De acuerdo? Bien, ¿quién fue Blaise de Villaner? Fue pues un pictógrafo químico y diplomático francés nace como veis en el año 1523 y parece en el 1596 y lo importante es que en el año 1586 escribe un documento conocido como tratado de cifra y otras maneras secretas de escribir en donde describe una forma bastante detallada y estructurada que es lo que es la cifra poliofabética mediante una clave. Es cierto que se basa en trabajos previos de importantes criptógrafos como León Alberti Tridemius De La Porta ¿Vale? Bellazo pero lo importante es que justamente ese cifrado de Villaner fue el que luego le duró durante prácticamente 300 años y por eso que se asocia la cifra del tipo poliofabética a la cifra de Villaner pero desde un siglo anterior León Alberti por ejemplo hizo un par de discos concéntricos que permitía hacer esa cifra no solamente con un solo alfabeto porque ya sabían que efectivamente un solo alfabeto daba demasiadas pistas al atacante y era relativamente fácil atacar y entonces como el más importante fue el algoritmo de Villaner pues se conoce la cifra del tipo poliofabética como cifrado de Villaner Bien ¿Cuáles son las características del cifrado de Villaner? Pues como veis se hace una cifra del tipo letra a letra monográmica lo que antes decíamos que criptografía del tipo moderna se llama flujo bit a bit o byte a byte no se usa un departamento del tipo constante sino que el departamento es variable en función de la letra del código que tiene cada letra de una clave que la clave se va repitiendo porque es una clave del tipo periódica y en su momento ¿cómo lo hacían? porque hoy en día lógicamente trabajamos con matemáticas discretas o con aritmética modular que será tremendamente sencillo pero en esos tiempos había que hacerlo más bien del tipo gráfico entonces lo que se hizo pues Villaner es crear una tabla que lo veremos en la próxima objetiva muy sencilla donde es una tabla ¿vale? una matriz de 27x27 estamos trabajando en español entonces tengo las 27 letras de la A a la Z ¿vale? tanto en filas como en columnas por lo cual tengo una matriz de 27x27 en la primera en la fila 0 de arriba de todo lo que pongo es el alfabeto de la A a la Z y es donde voy a leer el texto octavo y en la columna 0 en la más que está en la más en la izquierda voy a poner también de la A a la Z ¿vale? la fila 0, 1, 2, 3, 4, etc donde voy a ir poniendo también la letra de la A a la Z y va a ser la letra que corresponda a la clave de forma tal que si el mensaje fuera como veis aquí hola amigos y la clave fuera cifra entonces yo buscaría en la primera fila la fila 0 buscaría donde está la H me encontraría la H y marcaría la columna completa buscaría luego en las filas donde está ¿de acuerdo? la letra C de la clave cifra buscaría la letra C marcaría toda esa fila y tendría lógicamente una intersección entre fila y columna la letra que haya aparezca va a ser justamente la operación descifrado y sería la letra del quinto gama a continuación tendría que activar la letra O ¿de acuerdo? con la I de cifra con lo cual buscaría otra vez en la fila 0 donde está la O en la columna 0 buscaría donde está la I haría la intersección y entonces encontraría cuál sería la letra del quinto gama en la segunda posición ¿de acuerdo? aquí tenemos la tabla de Biner como veis tenemos entonces la fila 0 que está en color amarillo de la A hasta la Z la columna 0 también en amarillo de la A hasta la Z en esa fila 0 que son en amarillo pondré buscaré el texto en claro y en esa columna 0 que está también en amarillo buscaré de acuerdo la clave entonces si tenemos el texto como vemos aquí a la derecha el hola amigos y la clave vale cifra 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 yo quiero cifrar la H con la C pues entonces como veis busco la H aquí ¿de acuerdo? en el texto en claro y marco toda la columna y luego busco la C que es la primera letra de la clave busco la C aquí en las filas y aquí está la C y marco toda la fila lógicamente tengo una intersección esa intersección va a ser la letra que corresponde al quinto gama hoy en día lo hacemos más fácil ¿no? vemos que la H es un código la C es otro código hacemos la suma módulo 27 me sale un número el tercero 26 y veo cuál código que no pertenece y en este caso sería la J ¿de acuerdo? ¿vale? es importante ver cómo está pues criada la tabla si os fijáis la tabla en el departamento igual a cero tengo aquí la primera línea que está en color blanco ¿vale? como veis aparece a B C terminado con X y Z departamento 0 pero la que estamos abajo es departamento 1 es decir ya no comienza con A comienza con B B, C, D y lógicamente la A está aquí a la derecha estamos trabajando en módulo 27 con lo cual pues lo que se lleva a la izquierda lógicamente vuelve por la derecha y así como veis se hace departamento pues es 0 1, 2, 3, 4 hasta departamento igual a 26 lógicamente departamento igual a 27 no porque tengo otra vez ¿vale? si módulo 27 lo desplazo 27 quedo otra vez en fase ¿no? que otra vez que sería un departamento igual a cero y entonces fijáis la última fila ¿vale? corresponde entonces aquí pues al 0 a la Z perdón a la A, B, C, D terminado en XY bien pues esta tabla es la que me entrega como veis la operación de cifrado hoy en día pues no hacemos esto pues lógico sencillamente lo que hacemos ¿vale? es hacer la operación de sumar el valor de la H más la C reducirlo en módulo 27 y ver a qué código pertenece ¿no? lo podemos ver aquí entonces lo vais a ver bastante fácil en donde tenemos el mismo tipo de cifrado pero aplicando aritmética discreta o aritmética modular o matemática discreta decimos que el elemento C sub i del criptograma corresponde al elemento mi de sector claro más el elemento K y de la clave con lo cual pues como veis el elemento de mi será la H la O la L etc hola amigos y el elemento K y será la C la I la F la R cuando se acabe la cifra otra vez que os vuelvo con estos cifras cifras la vez de que corresponde ¿vale? bien pues hacemos la suma la suma muy sencillo la H es igual a 7 la C es igual a 2 me sale 9 9 módulo 27 me llega igual a 9 y me sale la J bien de estos valores de aquí el que llama la atención como ves es aquí tengo la letra O que es el número 15 lo cifo con la R de la clave 18 15 más 18 es igual a 33 lógicamente me he salido del grupo en el cual estoy haciendo el módulo el módulo de cifra es igual al 27 con lo cual entonces 33 módulo 27 es igual a 6 ¿por qué? porque el 27 entra una vez en 33 y el resto es 6 con lo cual leo el número 6 el código número 6 me marca letra G ¿vale? y entonces como veis aquí tengo el criptográfico aquí abajo bien que lógicamente es igual al que me daría trabajando con la tabla de Biner que es bastante más compleja y más pesada ¿no? bien cosas importantes que podemos destacar aquí fijaros la letra O de Hola de este texto en claro con la letra O de Amigos se cifra de forma distinta son dos letras iguales la O y la O que se cifran de letras distintas algo que no sucedía con la criptografía en este caso de cifrado mono alfabético ¿vale? ¿por qué motivo? es bastante obvio ¿no? porque la primera O se ha cifrado con la I 15 más 8 y la segunda O se ha cifrado con la R 15 más 18 y entonces como veis la primera O de Hola me ha dado como resultado la W y la segunda O de Amigos me ha dado como resultado la G es bastante obvio ¿no? otra cosa interesante que puede suceder es que si os fijáis aquí la letra P que está en color verde que son dos letras iguales de quinto gama proviene de letras distintas del texto en claro sencillamente pues ha dado la condición ¿vale? en que la letra L ¿de acuerdo? se ha cifrado con la F L más F es 11 más 5 de 16 me da la P y aquí en vez de la L es la I ¿de acuerdo? I se ha cifrado también con la I de la clave y la I es el 8 más 8 me da 16 por lo cual me da el mismo número 16 y 16 que la letra P dos letras iguales en el quinto gama pueden provenir de letras distintas esto es lo que hace que al final ¿vale? como decía anteriormente las letras más frecuentes su manifestación en el quinto gama se reduce y las letras menos frecuentes su manifestación en el quinto gama lógicamente cambiado las letras frecuentes en el quinto gama aparecen con letras distintas como es lógico ¿no? pues ha cifrado pero su manifestación baja en las muy frecuentes y en cambio las pocas frecuentes su manifestación en el quinto gama lógicamente con letras distintas sube y al final hace que tengamos una especie de frecuencia plana en el quinto gama y que sea bastante difícil de poder adivinar dónde está escondida las letras tan frecuentes en el texto en claro que conocemos como redundancia del lenguaje bien terminado esto hagamos un pequeño ejercito práctico para eso vamos a cifrar pues esta canción mariposa traicionera de grupo mana pues lo que haré dentro de un momentito es sencillamente pues aplicar pues el software en este caso por ser criptográficos también quitaré la webcam para no estar preocupado de la webcam mientras hagamos las operaciones de cifrado de cifrado y vamos a cifrar con la clave en mana este texto fiaros que el texto está con mayúsculas con minúsculas con espacios en blanco con coma incluso con un enter ¿no? lógicamente cuando yo cifre módulo 27 voy a cifrar solamente nada más que los elementos que tiene el módulo el módulo 27 tiene solamente 27 elementos que son de la A hasta la Z con lo cual no interviene ni espacio en blanco ni el coma ni la coma ni el puticoma ni el enter absolutamente nada una cosa muy importante en criptografía del tipo clásica en función del alfabeto que yo trabajo va a ser el módulo en el cual yo cifre con lo cual si trabajo por ejemplo en español solamente con letras mayúsculas el módulo va a ser 27 si trabajo en español con letras mayúsculas y por ejemplo con los 10 dígitos ¿de acuerdo? entonces tendré pues 27 más 10 es 37 trabajaré en módulo 27 si trabajo en inglés solamente las mayúsculas obviamente no está la ñ trabajaré en módulo 26 y así yo puedo trabajar en el módulo que quiera en función de cuáles son los caracteres que yo quiera si quiero puedo poner por ejemplo voy a trabajar en el módulo en que tenga el alfabeto de las mayúsculas las minúsculas y las minúsculas acentuadas por ejemplo ¿vale? muy bien tienes un número un alfabeto distinto pero siempre vas a tener que utilizar el módulo igual tamaño que el alfabeto eso en criptografía moderna no tiene absolutamente nada que ver en criptografía moderna trabajaremos con módulos muy grandes por ejemplo en criptografía en tipo asimétrica trabajaremos con módulos de 2048 bits pero nuestro alfabeto por así decirlo será el código A y el código ACI sabéis que tiene en este caso 256 caracteres ¿por qué motivo? porque si vamos byte a byte ¿de acuerdo? trabajaremos con bytes y cada byte tiene 8 bits y 2 elevado a 8 son 256 con lo cual el código ACI el código ACI extendido ¿vale? tiene 256 caracteres de los cuales 200 y poco más son del tipo imprimibles el espacio en blanco el enter etcétera y otros son no imprimibles y en criptografía del tipo moderna yo voy a citar todo el espacio en blanco el enter caracteres imprimibles no imprimibles etcétera en criptografía clásica no ¿está claro? y lo importante es que en criptografía del tipo moderna el módulo no tiene absolutamente nada que ver con el código o con el alfabeto que estoy utilizando el alfabeto por así decirlo es el código ACI de 256 elementos y yo estoy cifrando por ejemplo en RSA o en BCGelman o pues en el Gamal estoy cifrando con módulo de 2048 bits ¿de acuerdo? en criptografía clásica el módulo está asociado directamente con el grupo en el cual estoy cifrando bien pues entonces voy a hacer la operación de cifrado y para eso voy a quitar como digo en la webcam para que no me moleste voy a pasar entonces a lo que sería el software aquí tenemos el software aquí tenemos el software vamos a ver si lo tengo vale aquí tenéis como es el software vale vamos a ver que estos sistemas voy a darle aquí a Billener y si os fijáis me aparece Billener y me está indicando en este momento Billener 227 ¿qué significa esto? pero Billener Z27 me está diciendo que estoy trabajando en el cuerpo de los enteros vale con 27 ¿por qué motivo? porque en opciones ya lo saca arriba yo tengo para trabajar en módulo 27 las mayúsculas en español en español módulo 37 las mayúsculas y los dígitos en inglés módulo 26 solamente las mayúsculas y la ñ en inglés módulo 36 las mayúsculas y los dígitos y también tengo aquí un ACI 191 eso vamos a ver que será muy importante cuando hagamos una clase dedicada a la cifra del tipo poligrámica es decir de dos de dos caracteres de tres caracteres de cuatro caracteres voy cifrando bloques lo que hoy en día se conoce como cifrado en bloque que es el algoritmo A es o el algoritmo O des lógicamente el algoritmo A es O des cifra bloques de bytes aquí voy a cifrar bloques de letras ¿de acuerdo? o cifra cada dos letras o cada tres letras o cada cuatro letras y se llama en este caso no un cifrado del tipo monográmico sino que poligrámico y dentro de esos cifrados vamos a ver que hay uno muy interesante conocido como matriz de Hill y si esa matriz de Hill el módulo en el que trabajo no es el módulo 27 sino que es un módulo de un número primo entonces vamos a ver que el número de matrices es tremendamente grande y vamos a ver que incluso la clave de esos sistemas participados de Hill cuando hagamos la clase correspondiente la clave puede ser incluso bastante más grande que las claves actuales del algoritmo A es de 256 bits lo que sucede es que el algoritmo A no se puede encriptarizar y en cambio el algoritmo de Hill de matrices si se puede romper conociendo una pequeña parte del texto del carro yo conozco todo el texto del gama pero conozco una pequeña parte por ejemplo del comienzo del texto del carro y entonces puedo hacer un ataque que ya veremos se llama ataque de Gauss-Jordan y se puede romper fácilmente la cifra es decir es un sistema que tiene una clave estratosféricamente grande muy interesante pero que no soporta un ataque por texto claro conocido ¿vale? bien pues por ese motivo como veis aquí aparece el A6191 y así como aquí tenemos 5 alfabetos podría yo definirme 40 o 50 alfabetos como dije en los que se me ocurriese pero en la práctica en criptografía de tipo clásica siempre trabajamos con Z27 bien voy entonces a poner el texto como de la canción mariposa traicionera entonces lo tengo por aquí lo tengo aquí copiado voy a hacer el CTRL-C y me voy aquí al software y como veis estoy dando estoy poniendo aquí el texto ¿vale? lo que aquí pone pues primer párrafo primera línea eres como una mariposa y tiene nada como mariposa no regreso bien voy entonces a antes de cifrar tengo que introducir la clave aquí tengo que poner como veis donde pone clave pues tengo que pichar aquí una vez que yo pinche aquí me sale una ventana emergente que por el software que estoy trabajando esa ventana emergente no aparece pero que sepáis que luego al pinchar aquí ¿vale? ahora a mí me está apareciendo en la zona que me estoy moviendo aquí me está apareciendo me dice clave a utilizar ¿qué clave? yo pondré como clave ¿vale? mana da igual que ponga mana con minúscula mana con minúscula mana con acento sin acento le da lo mismo porque él va a pasar todo a módulo 27 ¿eso qué quiere decir? que los espacios en blanco el punto y aparte la coma etcétera no lo tomo mana en cuenta porque no forma parte de ese grupo módulo 27 y las minúsculas acentuadas o mayúsculas acentuadas las pasará a mayúsculas ¿de acuerdo? con lo cual pues aunque yo ponga mana con minúscula luego él me lo pondrá con mayúscula bien pues pongo como clave mana doy a aceptar y ahora le digo entonces que me haga la opción cifrar como veis aquí cuando estoy moviendo un ratón pongo a cifrar y si enficáis ¿vale? el software os va a decir ¿quieres ver un informe? sencillamente tú pinchas y quiero ver el informe te va a decir de forma detallada lo que ha ido haciendo en este caso le diré que no pero si vosotros queréis le decís que sí y con el evaluador que tenéis por defecto os va a aparecer pues en HTML lo que va haciendo paso a paso cifrando paso a paso ¿vale? simplemente haciendo la cifra de cada letra ¿vale? del texto en claro con cada letra de la clave bien pues si os fijáis aquí aparece como el que tocaba comienza como PRQ SNO ¿de acuerdo? pero yo quiero mostrarlo en bloques de 5 porque es muy complicado ver un criptograma pues relativamente largo en donde no hay ningún tipo de separación en criptografía de tipo clásica es bastante común agrupar en bloques de 5 para que sea más fácil leerlo para que sea más fácil contar caracteres por bloques etc entonces lo que voy a hacer a continuación es que esto que está aquí lo estoy ahora marcando de color azul ¿vale? voy a meter el portapeles control C le voy a ir aquí a herramientas en herramientas le digo agrupación de texto aquí abajo de todo como veis y la agrupación de texto lo pongo en la ventana que me deja ¿vale? y si os fijáis lo he puesto aquí abajo de todo un poquito más abajo ahora lo podemos ver aquí abajo de todo yo tengo puedo poner aquí el número que quiera o bien dándole a la flecha hacia arriba o bien poniendo un número como yo quiera y estoy diciendo como ves que quiero un tamaño igual a 5 ¿vale? aquí quiero un tamaño igual a 5 aquí se ve bien pues entonces le digo agrupar y como ves aquí aparece automáticamente agrupado el tamaño igual a 5 vamos a ver si efectivamente este es el resultado que yo os quiero buscar es decir que me aparece como ves aquí el PRQSN y terminado en default ¿verdad? bien pues voy a recuperar entonces en este caso el powerpoint está aquí le voy a powerpoint y vamos a ver el resultado de la cifra de billionaire aquí tenemos lo que vimos antes como ves aquí aparece maná en mayúscula a la derecha y abajo de todo como veis está ya agrupado el 5 en 5 en que comienza el que tocava por PRQSN y terminado con default ¿está claro? bien vayamos a hacer entonces otro ejercicio en este caso un ejercicio de descifrado siguiendo con maná vamos entonces a descifrar un criptograma que es el que está aquí indicado como es u, w, y, o, y terminado en bow y con la clave sin aire lógicamente pertenece a otra canción de maná y entonces ¿qué tengo que hacer? sencillamente tengo que copiar ese criptograma ese criptograma introducirlo al software y el software es decirle que la clave que yo conozco es una clave llamada sin aire bien vayamos entonces al software voy a quitar el powerpoint vamos otra vez al software que está aquí quitamos esto si queréis comenzamos otra vez de nuevo aquí está criptosistema le digo billener y lo que yo quiero es copiar el criptograma voy a copiar ahora el criptograma lo estoy copiando ahora le digo aquí fijaros aquí lo pone entrada y le doy control v aquí estoy copiando como es el criptograma que fijaros comienza por u, w, y, o, y y termina con bow ¿verdad? bien pues entonces ahora tengo que hacer lo mismo de decirle cuál es la clave la clave que yo conozco es sin aire como digo puedo ponerlo con mayúscula con minúscula con espacio en blanco sin espacio en blanco da igual él al final en el espacio en blanco evidentemente me lo va a quitar y me lo pondrá todo en mayúscula como veréis luego en la captura de pantalla bien introduzco la clave sin aire le doy a aceptar y ahora fijaros que aquí en vez de dar a la primera pestaña doy a la segunda pestaña donde pone descifrar le pincho a descifrar ¿vale? y ya como podéis ver ya aparece un texto que se puede entender ¿no? pues como quisiera poder vivir sin aire que es parte de la canción como sabéis de maná bien pues entonces en este caso ya he descifrado y vamos a comprobar que efectivamente lo tengo esto en el aquí resultado descifrado aquí tenéis como veis ¿vale? fijaros que a la derecha aparece la clave sin aire ya sin espacio en blanco y también pues en todo mayúscula y arriba está pues en la en la captura de pantalla aparece el texto descifrado y abajo está puesto el texto lógicamente con espacios para que se pueda leer como si fuera castellano normal y también os he dejado ahí la url por si quieren escuchar a este grupo maná en las canciones que estoy utilizando en este caso para descifrado descifrado ¿está claro? bien recupero entonces la webcam hola ¿qué tal? otra vez vamos entonces a continuar con la parte de la clase de hoy como refuerzo podéis vosotros ver la píldora formativa top 19 hay una píldora en que habla de lo que es la cifra la cifra de Wegener y la siguiente píldora la píldora 20 que la veremos en la próxima clase es como funciona el ataque por Kassiski a la cifra de Wegener pero esta cifra esta píldora perdón formativa top 18 19 es la que nos indica como se cifra y cuáles son las características que es lo que hemos visto en la clase de hoy ¿de acuerdo? bien vayamos entonces a las conclusiones para ir terminando la clase de hoy la cifra constitución monalfabética que es la que usaba por ejemplo desde el siglo I antes de Cristo el sistema del César es completamente insegura porque la redundancia del lenguaje lo acabamos de comprobar se manifiesta de una forma patente en el crío es tremendamente fácil da igual que yo solamente desplace o multiplique el texto en claro haciendo un poquito más complicado pero en el fondo da lo mismo siempre aparecen las frecuencias de las letras ¿por qué? porque es monalfabética al ser monalfabética una letra muy frecuente se va a cifrar siempre como otra letra ¿de acuerdo? con lo cual pues si hay una letra que tiene por ejemplo 80 apariciones y es la más frecuente en el texto en claro y se cifra como X habrá una letra X en el crío de la gama que te da 80 apariciones y entonces es muy fácil detectar donde está la E la A y la O hacer un sistema de ecuaciones y romper la cifra encontrando la supuesta clave que sería el departamento B o la multiplicación A ¿de acuerdo? entonces la solución ¿cuál es? la solución es usar un sistema de tipo polialfabético en donde yo pueda enmascarar de alguna forma esas letras en el crío de gama de forma tal que como vimos las letras poco frecuentes como la K la Q la X la W ¿vale? aparezcan más veces y o aparezcan más veces no su manifestación en el crío de gama aparezca más veces y las letras muy frecuentes en el texto en claro como serían la A la E la O y la S su manifestación en el crío de gama lógicamente con letras distintas porque estoy cifando se baje ¿vale? baje porque la letra E o la A se va a cifar con distintas partes de la clave ¿vale? entonces ¿qué va a suceder? lo que dijimos al principio de la clase en que las letras poco frecuentes van a bajar las letras muy frecuentes van a subir en su manifestación en el crío de gama y tendremos a partir de una clave de 6-7 letras tendremos ya prácticamente un crío de gama del tipo plano en lo que corresponde a su histograma y con lo cual ya es muy difícil poder atacarlo ¿está claro? bien cosas interesantes que sucedía en Billionaire y que lo vimos también en la diapositiva en que dos letras iguales del crío de gama tendría desplazamientos distintos y lógicamente me puede dar letras distintas y luego otra particular también muy interesante que tampoco sucedía en la cifra monofabética es que dos críptogramas iguales dos letras exactamente iguales en el críptograma pueden proverir letras distintas ¿por qué motivo? porque también se ha atipado con letras distintas de la clave y entonces ha dado la casualidad de que la suma en módulo 27 ha dado el mismo número y al dar el mismo número dos letras distintas del texto en claro ¿vale? aparecen como dos letras iguales en el críptograma todo eso hace que entonces como hemos dicho las frecuencias se tengan más o menos del tipo plana y entonces hace que sea muy difícil el ataque no obstante eso se puede romper tardó eso sí 277 años en poder romperse por ese motivo la cifra de Billionaire se llamó la cifra indescifrable pero pues como veremos en la próxima elección la semana que viene en el año 1863 es decir 277 años después pues un militar Kaczynski hizo unos estudios bastante sencillos vais a ver que no se rompió ni mucho menos la cabeza era bastante obvio lo que pensaba y finalmente pues a partir también de la redundancia del lenguaje se puede romper la cifra de Billionaire otra cosa es que en esos años era bastante más difícil poder trabajar porque no hayan ordenadores no hayan máquinas de cálculo era bastante más complejo no había que hacer casi todo a mano lógicamente hoy en día no hoy en día con un ordenador como lo veremos en la casa la semana que viene es tremendamente sencillo se hace vamos en menos de nanosegundos encontrar pues repeticiones de letras en la criptograma y cómo se puede romper la clave sin ningún tipo de problema lógicamente será interesante que en la cifra del tipo Billionaire usamos una clave lo más larga posible bueno en vez de usar la clave por ejemplo pues mar vale o amor pues sería mejor utilizar pues eso me gusta el sol porque hace calor por ejemplo una clave una frase relativamente larga entre comillas en vez de una password una passphrase una frase relativamente larga de forma tal que yo tenga pues una gran cantidad de alfabetos distintos por ejemplo murciélago valía muy bien porque murciélago tenía pues en este caso 10 letras distintas tendría entonces 10 alfabetos pero mejor que murciélago sería me encanta mi murciélago naranja vale y estoy enamorado de él por ejemplo en este caso pues entonces tendría una gran cantidad de alfabetos y mientras más cantidad de alfabetos que tenga vamos a ver en la clase de semana que viene que lo pondremos más difícil al atacante si yo tengo muchos alfabetos entonces voy a requerir que el atacante tenga una gran cantidad de texto tipado para poder romperlo ¿por qué? porque esto se rompe por estadísticas y si en la estadística yo tengo un número relativamente grande de letras yo puedo hacer estadísticas relativamente decente vais a ver en la clase siguiente que seremos capaces de hacer estadísticas solamente con 100 letras en módulo 27 y las estadísticas del lenguaje van a funcionar muy bien si en vez de 100 letras yo tengo por ejemplo 200 o 300 entonces de maravilla las estadísticas del lenguaje funcionan 100% seguro pero si en vez de 100 letras yo tengo 40 50, 60, 70 letras en un módulo de 27 letras distintas entonces es posible que el ataque no propere o no sea tan fácil entonces por eso que es interesante tener la clave lo más grande posible para que entonces el atacante para poder atacar escritura escritura y encontrar la clave y con ello poder encontrar el texto en claro pues tuviese que tener una gran cantidad de texto para poder hacer estadísticas ¿de acuerdo? bien pues entonces antes de terminar como siempre sabéis que este es un proyecto del tipo no lucrativo sin fines lucrativos y entonces si te ha gustado el vídeo si has aprendido algo nuevo si has podido reforzar algún conocimiento que ya tenías sobre beginner pues sencillamente ponle un gusta al vídeo en youtube y si deseas cualquier tipo de pregunta cualquier tipo de duda que te haya nacido con respecto a esta clase pues sencillamente hazte el comentario en youtube yo nuevamente contesto en 24 horas y entonces pues podemos hablar perfectamente a través de youtube ¿de acuerdo? os voy a dejar antes de terminar una lectura recomendada extra en este caso el primer libro que recomiendo el primer documento que recomiendo es la lección número 9 algoritmos de cifras por sustitución polialfabética eso corresponde al Moods Cri4U un proyecto que comenzamos en CryptoRed hace ya algunos años el año 2017 estoy escribiendo unas cuantas lecciones en lo que era introducción a la seguridad informática y a la criptografía clásica y en esa lección número 9 se habla de los algoritmos de cifras por sustitución polialfabética esa lección también tiene criptoanálisis con lo cual pues también cuando hagamos la clase de criptoanálisis por el sistema de Kasiski también pondré pues lógicamente esta URL pero en la parte de cifrado de cifrado ahí tenéis bastante caro cómo funciona vale también tenéis además de haber visto la píldora formativa en YouTube que es la cifra de Beginer la número 19 si queréis tener el texto ahí tenéis el texto en formato PDF para copiar y pegar por si queréis tener algún texto en donde veáis cuál era el guión que se guió en esa píldora formativa también os puedo decir al que quiera profundizar un poquitín más iros al cuaderno de laboratorio de criptografía en el proyecto como se dice el Eclipse que en su publicación número 3 habla de cifrado de cifrado y criptoanálisis de Beginer que está hecho en el año 2019 hay también como digo una operación de cifrado y de cifrado y también de criptoanálisis que veremos en la clase siguiente ¿de acuerdo? básicamente los cuadernos laboratorios son enunciados de práctica en donde luego se entrega como solución nada más que las capturas de pantalla tú tienes que resolver esa práctica con el software que se indica que es de tipo de freeware y si lo que tienes tú es la misma pantalla que yo te entrego todo ha ido bien ¿vale? pero si no lo tienes es que algo se echó mal directamente esa es la filosofía de esos cuadernos de laboratorio llamado Select Crypt y por último que hay mucha gente que no es no es muy asido al tema de Wikipedia lógicamente también tiene cosas buenas y cosas malas normalmente en algunos apartados especialmente en inglés tiene información bastante aceptada aceptable y aquí os incluyo una entrada a Wikipedia en inglés de el zipado de Billionaire y con eso terminamos esta lección os voy a dejar ahora siempre con los como siempre con los créditos voy entonces pues a quitar mi 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 webcam despedirme hasta la casa que viene la semana que viene hablaremos sobre pues el el Kriptoanálisis de Billionaire con el método de Kaczynski y os dejo ya con los créditos ¿de acuerdo? bien pues nada hasta luego con el de saludos vayamos entonces a la música y sigamos diciendo de que tienes otras videos clases de proyectos transforme en el canal youtube para recibir pues estas clases lo más pronto posible cuando salgan si te suscribes al canal pues la tendrás en el segundo siguiente a que yo la publique en el canal youtube también puedo seguirnos como sabéis en el twitter donde hay más información como todo software pues estas videoclases y la documentación que se usan ellas esa documentación la tendré que subir más adelante cuando pasemos esta crisis que estamos pasando ahora por el COVID-19 y se puedan subir los PDF al servidor web de momento no hay acceso a ese servidor web solamente a las videoclases pero tanto estas videoclases como la documentación que utilizo tienen pues licencia Creative Commons la más restrictiva reconocimiento no comercial y sin obra derivada y sencillamente deciros que ya no nos vemos solamente los criptomartes sino que nos vemos como digo de una forma un poco útil más ácida por este momento que estamos pasando tan crítico y entonces os digo que pues será hasta dentro de los próximos días la semana que viene y nada más hasta luego adiós